Bueno, nos vamos a ir hasta la Basílica, como ustedes saben, estamos pues conmemorando los 485 años de la Virgen de Guadalupe, México es toda una celebración y también en diferentes ciudades. México se paraliza. Sí, y aquí también hemos estado pues muy pendiente de eso. Vámonos con Addis, que está en vivo desde allá. Addis, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente ahí en la Basílica? Claro que sí, querida Francisca. Johnny, en efecto, nos encontramos aquí. Se siguen oficiando misas y amigos, así como millones de peligreses han estado llegando definitivamente sin parar constantemente aquí a la Basílica de Guadalupe, pues los famosos tampoco podían dejar de venir a su encuentro con la Virgen Morena. Hablamos de famosos como Daniela Romo, como Pablo Montero, como María Victoria. Ellos a la salida de la Basílica dieron las siguientes palabras. Escuchemos. Yo vengo a las mañanitas a la Virgen desde que era casi una niña, entonces pues también los que van creciendo dicen, ¡ay, qué padre! Entonces es una tradición y es una tradición que todos esperamos que no se pierda. Ay, gracias a Dios, sí, 43 años. Pues nada más estar viva, estar aquí, no creo que me haya hecho ninguno en especial, pero estoy viva, estoy aquí y yo creo que se lo hizo a mi mamá. Y bueno, me agradezco estar aquí un año más y poderle agradecer. Fue una sorpresa que me dejaron cantarle nuevamente el año pasado, fue una promesa que hice por haber regresado a este maravilloso país. Y este año imagínate con la bendición que tengo aquí, mi bebé, que yo creo que es el regalo más hermoso que le puede llegar a cualquier mujer. Y yo creo que no hay cosa más grande que poder decirle a nuestra querida Morenita, que además no solamente es patrona de los mexicanos, sino también de muchos venezolanos. Me da mucha tranquilidad, te juro que me siento ahí un buen rato y es así como, ¡ay! como relajarme. Y siempre que salgo de acá me da como respuestas positivas a las cosas que necesito saber. Y yo le doy las gracias porque me adoptó, porque me guía y porque también le pido mucho por nosotros como seres humanos. Todos la queremos, todos la veneramos. Mira, agradezco que tengamos salud en la familia, que haya unión familiar, que estemos vivos, que estemos trabajando. O sea, hay que dar, hay muchas, muchas gracias por supuesto. Y a pedir también que nos siga dando. Me siento dichoso y honrado y bendecido por estar aquí en un lugar tan importante. Vengo más que nada a darle gracias porque tengo salud, porque mi familia tiene salud. Y ofrecerle mi trabajo para que mande bendiciones a la gente que lo necesita. Nos escogió a nosotros de manifestarse en México y en este lugar y escogernos de todo el mundo. Es una bendición. ¡Qué bonito, amigos! ¿No les parece, Francisca y Johnny, que los famosos también se sumen a esto que es el agradecer, el pedir y el ofrecer? Porque también aquí los feligreses eso hacen. Vienen a agradecer los favores recibidos. Vienen a pedir un milagro de salud, de trabajo, de unidad familiar. Y también vienen a ofrecer ser mejores personas, dejar algún vicio con la fortaleza que siempre da nuestra Virgencita en esas llamadas mandas que hacemos los devotos guadalipanos. Gracias, Adis. Y precisamente una peregrinación que el día de ayer culminó en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Comenzó el 18 de septiembre, imagínense, peregrinando hasta el día de ayer. Así es.